Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de lo que pasará con DMZ ahora que va a salir Modern Warfare 3 y es un nuevo modo zombie fusionado con DMZ. He visto que hay muchísimas dudas sobre este tema, me estáis preguntando un montón. Así que llevo desde hace varios días recopilando todos los tweets, toda la información oficial de la gente que fue a esta reunión en Estados Unidos para que le enseñaran el juego. Y vamos a ver qué puede pasar con lo que sería el modo DMZ, ¿vale? Y luego voy a explicar cómo sería este nuevo modo que fusiona los zombies con lo que nosotros conocemos. Para empezar tenéis de fondo un tweet de un creador de contenido bastante grande que fue uno de los pocos que preguntó por DMZ. Ya sabéis que nadie se interesa por el modo de los más grandes. Y aquí tenéis la respuesta que le dieron. Ya se ha quitado el embargo, ya se puede decir toda la información y cuando preguntó qué iba a pasar con DMZ ahora que salen estos nuevos zombies que básicamente son DMZ con zombies. Y la respuesta que recibió fue que no estamos discutiendo el futuro de DMZ en este momento. Y de aquí sacan que tenemos dos opciones. Una, ya dan por hecho que se va a eliminar directamente porque no tiene mucha gente que es lo que casi todo el mundo cree. Y se quedaría ese nuevo modo que es una mezcla de zombies con DMZ. O opción número 2, DMZ seguirá. Pero como nos llevaban diciendo en las anteriores temporadas, ya no va a recibir tantas actualizaciones, sino que lo irían dejando en un segundo plano. Yo la verdad opto más por esa opción, que lo dejen en un segundo plano y si ven que la gente le está gustando el nuevo modo mezclado con zombies, quizás sí lo quiten del todo y se quede solo ese. Eso es lo que yo creo y en base a todo lo que he visto de otros creadores que han estado a las reuniones, lo poquito que han hablado y los tuitos estos oficiales, sería lo que para mí va a pasar. No se sabe 100% porque Activision todavía no ha dado nada oficial, solo lo que estáis viendo, solo esa frase. Así que estamos un poquito en duda, pero ya desde la temporada 3-4 subí varios vídeos hablando de esto porque en la comunidad americana, sobre todo inglesa, se estaba hablando muchísimo de que DMZ iba a desaparecer, que lo iban a quitar y vamos a ver qué pasa. Yo espero que no, pero la opción de mezclarlo con zombies, la verdad es que es muy buena. Y vamos a ver ahora cómo sería este modo mezclado con zombies que pinta muy bien y como dicen, si es gratis, sería una buena opción para todos porque no perderíamos DMZ como tal y tendríamos algo diferente. Así que vamos a ver todo lo que traería este nuevo modo. Bueno, para empezar tengo que deciros que aunque viene dentro de Modern Warfare 3 este modo zombie mezclado con DMZ, dicen que saldría de manera gratuita en Warzone. Simplemente tendría una parte premium, igual que pasa ahora dentro de DMZ, donde sí que tendríamos misiones que te contarían un poquito la historia de zombies que va a ir mezclada con las zombies de Treyarch. Igual que pasa ahora en DMZ que si no tienes comprado el multijugador, no tienes una facción, pues se ve que meterían un sistema igual, pero dentro de este modo. Así que el resto de cosas sí que estarían disponibles para todo el mundo. Eso es lo que han dicho hasta ahora. Sería un modo PvE, que esto lo lleva pidiendo muchísima gente porque estaba harta en DMZ de que le maten los jugadores que solo van a cazar otros equipos. Pues aquí tendríamos un mapa bastante grande, nuevo mapa, por cierto, si es un nuevo mapa de Warzone, donde van a entrar equipos de 4, 24 jugadores en total, divididos en 6 escuadras. Pero entre ellos no se van a poder matar, sino que estaríamos todos en el mapa, haciendo diferentes objetivos en diferentes zonas, incluso puede que para luchar contra algunos de los enemigos más fuertes tengamos que unirnos con otra escuadra. Pero nunca vas a poder matar a otro jugador, ni te podrán matar a ti. Tan solo los zombies o los bots normales, porque hay humanos también dentro de este modo. Así que eso seguramente tendría contento a bastante gente. Va a tener misiones, va a tener exactamente el mismo sistema de armas, de dinero. Lo único que hay en lugar de dinero se llama esencia. Como en casi todos los zombies tenemos ese sistema. Pero básicamente sería lo mismo. Aparte de eso van a estar las tiendas, vamos a tener todo, es que exactamente todo lo que hay en DMZ. El Pack-a-Punch vamos a tener, por ejemplo, las armas de zombies, Ray-Gun y armas especiales, todo eso. Es una mezcla de los dos modos, básicamente. Cada partida de este nuevo modo de zombie, mezclado con DMZ, duraría 60 minutos. Y cuando lleguen los 60 minutos tienes que extraer. Si no, todo lo que hayas conseguido se pierde. Así que sigue siendo igual que en DMZ. Máximo 60 minutos por partida, lo veo bien. Quizá para ser un modo zombie, si fuera un modo zombie puro, lo tendrían que alargar bastante o que fuera infinito. Pero como lo quieren hacer de esta forma, tipo brote. Así que 60 minutos no es una partida muy larga, ni tampoco muy corta. Más o menos las de Almarra estaban durando sobre 30. Si te metías luego en el complejo, se podía alargar a 40, 45. O sea que tendríamos bastante tiempo para hacer cosas dentro. Dentro del mapa vamos a tener diferentes zonas. Y según dicen, cuanto más te acerques al centro, más dificultad tendrán los enemigos. Empezaríamos por la zona exterior, donde habrá humanos. A pesar de que hay un modo zombie, tendríamos bots normales, que sería la zona más floja. Y todo eso va a ir teniendo su historia de por qué están allí. Que se ve que están investigando un poco la zona. Qué pasa con la radiación. Si pueden sacar de ahí alguna investigación interesante. Luego si avanzamos un poquito más al centro, estaría la zona de los zombies normales. Los de toda la vida. Si seguimos avanzando al centro, vamos a tener fortaleza, stronghold, todo ese tipo de cosas. Y ahí vamos a encontrar los típicos zombies que explotan. Los zombies que por ejemplo son de rayos, de fuego. Lo típico de todos los juegos de zombies. Y luego tendríamos en el centro, se supone, los enemigos más fuertes. Esto es lo que se ha filtrado hasta ahora. Donde tendríamos los bosses, para los que seguramente tengáis que ir muy bien equipados. Para poder eliminarlos y seguramente juntarnos con otros equipos. Porque si no, no tendría mucho sentido que entremos 6 equipos al mapa. Estos zombies tendrán también su propia historia. Ligada con los zombies de trailers. Y sus propias cinemáticas. Pero todo eso vendría seguramente por lo que han dicho en el modo premium. Que sería para la gente que se compre el multi. El resto tendría todo, menos las misiones esas de historia. Y si os vais fijando, por todo lo que dicen. Básicamente es un modo de MZ. Al que le han añadido zombies. Y ya está. Porque tenemos las extracciones. Tenemos el mismo sistema de armas. Tenemos todo prácticamente igual. El dinero, las misiones. Seguramente hay de diferentes facciones también dentro de este modo. Así que básicamente sería meterle los zombies. Meterle las armas y las máquinas de zombies. Y poquito más. Sigue habiendo el sistema de misiones. Así que supongo que cada temporada. Te meterán los niveles de misiones para que vayas completando. Y lo veo bastante bien por si eliminaran el DMZ normal. Esto sería una opción si como dicen lo sacan gratis para todo el mundo. Así que al menos no desaparecería DMZ como tal. Sino que quedaría en un modo diferente. Una mezcla que en principio no me parece mal la verdad. Porque sería renovar un poco. Y ya sabéis que los que empezamos a jugar DMZ desde el día 1. Estamos ya cansándonos un poco del modo. Porque se vuelve muy repetitivo. Yo creo que esto le daría bastante juego. Seguramente mucha gente va a echar en falta que haya un modo PvP. Pero si lo ven que le gusta al público y lo juegan mucho. No les costaría nada meter un modo PvP. Con un número de jugadores similar de 24 o lo que fuera. Podrían perfectamente activarlo para que ya podamos atacarnos entre nosotros. Así que esto es todo lo que se sabe a día de hoy. Para toda esa gente que me está preguntando estos días. ¿Qué va a pasar con DMZ? ¿Si lo van a borrar? ¿Si directamente cuando salgan los zombies desaparece? Pues esto es todo lo que se sabe. Habrá que esperar un poquito más. Porque ya han dicho hoy que el martes tenemos nueva información sobre el juego. Y veremos a ver si ahí amplían un poquito qué pasará con DMZ. Pero yo creo que son buenas noticias. Al menos si quitan el DMZ original tendríamos básicamente lo mismo con zombie. Y si es gratis, bueno, es una opción en la que podemos jugar todo. Y pinta bastante divertido. No creo que les cueste mucho si a la gente le gusta meterle luego un modo PvP. Así que veremos a ver qué pasa. A mí me gustaría que no lo quitaran. Pero es una buena opción lo que han planteado con los zombies. De todas maneras, el Modern Warfare 3 pinta muy bien. Aunque sea básicamente un Modern Warfare 2 con todos los problemas solucionados. Yo creo que el Multi va a estar bastante bien. Y ahí vamos a tener mucho contenido como hacíamos antes en la época de Vanguard y Modern Warfare. Así que volverán los vídeos del Multi al canal. Volverán los vídeos de las mejores clases. Aparte de DMZ y todo lo que vaya saliendo de este nuevo modo de zombie. Porque ya sabéis que en Vanguard y en todos los otros juegos le hemos dado mucha caña a zombie. Ya que es un modo que me gusta. Aparte de eso, saldrá X de Fian muy pronto. Así que vamos a tener unos próximos meses después de verano con muchísimo contenido en el canal. Así que el martes tendréis nueva información aquí en el canal. A ver si sale algo más definitivo. Y ya veremos lo que va pasando con Modern Warfare 3. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda. Y como siempre os digo, dejadle un buen like para apoyar el contenido. Si os ha gustado podéis suscribiros para no perderos nada de DMZ ni de Call of Duty en general. Y como siempre, yo voy a seguir jugando unas cuantas partidas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chau!